Voy a comprar pa' ponerme en la puerta de mi pecho una trampa rato de tierra Pa' que el guayabo que venga con carneta se lleve muy guayucho a mi papuera Porque es que ya estoy encantado, soy de guayabá, soy de profe metro de los tiempos Además ya está el saquito, parece un carachito de estar con la perna de mi pecho Y el pie que ya se marchó, rogaba Dios que volviera Pasaba noches y días con aquellas mensaderas Era que se encuentra toda, por si yo quien la quiere yo No hay guayabado, perdido en la puerta de mi pecho Tan solo de hueco, rato de recuerdo, una panela Una peroleta vieja, viejo a Dios por la carrera Una corrita marrota, una tanda de desvela Yo pienso que este guayabo me está dando en una pecha Y a... ¡Pumbe! Le mirá como tu baja, bienvenido Marientes Con... Marientes, bienvenido Ayer llegué a mirar en ti y recogí sus trapisitos antes de que la mervella en su carrillo y cerca de la madera en donde está por un bosque y en donde está por un bosque y en donde está por un bosque porque no puedo seguir y en la que no recuerdo de esa estrada traición de enidia tanto que yo la he querido pero me dio ese castigo con esa la santa serpiente en piedra desesperado lloraba sentado en la carretera a veces me levantaba buscando el rumbo de dueña como lo encontré allá el trillo de mi docella de la rabia y el guayabo le calla hasta la piedra ahí fue cuando comprendí que ya no vale la pena lograr porque no te quieres una cosa muy seria que rientas pensamiento cambiándolo de sistema y pensando en el futuro de una vida sin problemas y en el futuro ya no sale ¡Gracias!